El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana implantarán un plan de acción para que los profesionales del ocio nocturno extremen medidas ante las agresiones sexuales después de que en las últimas 24 horas se hayan denunciado tres posibles casos de sumisión química por pinchazos sufridos en la provincia de Castellón. Aunque ya existe un plan de prevención en cuanto a agresiones y delitos sexuales, también se pretende poner en marcha un plan de acción, divulgación y formación para especialistas y profesionales del ocio nocturno para extremar medidas y saber cómo actuar ante casos de agresión sexual.